Nos matan siempre, nos matan, nos tiran con lo que tienen Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados Pero basa de colonias, ahorita estamos cansados Antes de los españoles, éramos civilizados Por eso te pido hermano que escuches mi chacarera Que es música de tu tierra, es música verdadera Herencia de quechua, turco, raza, esperanza y bandera Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera Que vivan los argentinos, que viva la chacarera De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes Solo peleando la vida podemos ir pa' delante Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera Pa' poder ver al invierno vestido de primavera Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera Que bueno vernos contentos con lo poco que nos queda Corrientes yo te devuelvo, tu sangre hecha más mesera Mandinga y solas trincheras, hasta también la chacarera Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera Que vivan los argentinos, que viva la chacarera